hola que tal amigos de youtube como estan sean bienvenidos a un nuevo tutorial en su canal ALM Tecnología el día de hoy les traigo un tutorial sobre como hacer que tu teléfono te notifique por medio de un sonido o por medio de un grito cuando tu teléfono está 100% cargado muchas veces hay personas que que se ponen dejan su teléfono cargando y se ponen a hacer cualquier otra cosa entonces no saben o no se dan cuenta de que su teléfono está cargado al 100% y nuestro cargador sigue pasando corriente más corriente de la debida entonces para solucionar este problema hay una aplicación que te permite que tu teléfono te avise tan pronto llega a 100% de carga entonces procedamos les voy a mostrar cuál es la aplicación después de estar conectados a su riesgo de fallo de tener datos vamos a irnos a play store y la aplicación que vamos a descargar para hacer esto se llama battery zone está en inglés battery zone notificación es esta anaranjada vamos a instalarla vamos a aceptar es algo es una aplicación muy fácil de usar ya les voy a decir como como ustedes la van a usar es muy liviana se descarga muy rápido amigos una vez instalada ustedes la pueden abrir desde acá o la buscan buscan el acceso directo y en esta parte vamos a darle en el signo de más como ven aquí van a aparecer varias opciones que vamos a escoger la la opción de batería llena vamos a ponerle aquí 100% y aquí donde dice tono de llamada o texto a voz ustedes van a poder escoger ya sea tono de llamada van a poder escoger un escoger un tono para que suene a la hora de que su dispositivo llega a 100% de carga o donde dice texto a voz ustedes van a copiar cualquier frase o cualquier palabra que quieren que esta aplicación grite tan pronto se haya llenado su teléfono de llenado su teléfono de 100% entonces vamos a copiar un ejemplo hola y le vamos a dar en guardar listo como ven aquí ya nos va a guardar nuestra notificación y tan pronto aquí les voy a mostrar si está en negro el servicio está desactivado si está de esta forma naranjado quiere decir que la aplicación está activada en el momento entonces ya con esto hecho ya simplemente ustedes pondrán a cargar su dispositivo y cuando llegue al 100% va a gritar la frase que ustedes hayan puesto o hayan escrito en la aplicación amigos eso es todo recuerden que si les ha servido y les ha gustado este contenido olviden darle like suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones nos vemos en la próxima